Señoras y señores, por favor, tres vueltas, cuatro, una vuelta para ustedes. Una vuelta, una vuelta para las montañeras efectivas. Pista libre, pista libre. Pista libre, por favor, que hay corredores, tanto para allá como para acá. Pista libre, pista libre, que hayan los competidores. ¡Vamos! 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 Pista libre, pista libre. Pista libre, pista libre, se acerca a los corredores élites en montañeras. ¡Vamos! 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 Gracias.